MISIÓN ROCK TV en el ciclo Rosero Vivo, me refiero a paranoia colectiva. MISIÓN ROCK TV 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 ¡Gracias! 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 Entramos en el bloque 2 de Misión Rock TV. Estamos acá en el parque y vamos a estar regalando 3 entradas, que ahora las voy a mostrar, para lo que va a ser el Festival del 1 de Mayo en el Anfiteatro Humberto Benito, donde van a estar tocando Cielo Razo, buenos psicópatas y bandas invitadas. Así que bueno, acá tenemos 3 chicas que son re fanáticas de Cielo Razo y vamos a ver si se ganan o no la entrada, vamos a ver. A ver, la primera concursante, a ver por favor que pase. ¿Qué tal? Hola. Mire allí la cámara. ¿Su nombre? Clara. ¡Qué alta Clara! Soy muy alta. ¿Cuántos años Clara? 22. 22 años Clara, muy bien. ¿Qué hace? ¿Trabaja, estudia, se rasca? Trabajo, soy fotógrafa. Muy bien, una colega tenemos acá, fotógrafa. Muy bien. Bueno, usted es fanática de Cielo Razo. Fanática de Cielo Razo. Bueno, para ganarse la entrada, me tiene que contar una anécdota que le haya ocurrido en algún recital. ¿Una anécdota? A ver. Tengo una banda igual. Tengo muchas. Bien, a ver. Pero no, una vuelta, ahí fuimos con un par de amigos, algo se sale ahí, rescabeado el loco. Rescabeado, qué lindo. Y no, en un pobo me caigo el culo y se me rompe el jean, pero me levanté y seguí saltando. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos acá el churrero que está haciendo un ruido bárbaro que sale en la filmación, pero bárbaro, toda la onda. Así que te has caído de culo, me dijiste. De culo, me rompí el jean y toda rota me levanté y seguí saltando. Muy bien, ¿y cómo llegaste a tu casa? Toda moretoneada. Toda moretoneada y con el jean roto, obviamente. Y la fiesta en la cabeza. La fiesta en la cabeza. Bueno, a ver, acá la gente que dice, ¿se gana la entrada o no? ¿Se merece un aplauso? ¡Vamos! Muy bien. Bueno, Clara, te ganaste una entrada para el 1 de mayo. Un aplauso. ¡Nos vemos allá! Muy bien, muy bien. Vaya, Clara. A ver, la segunda concursante, por favor, adelante. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, un poquito más baja me tocó esta vez. Muy bien. ¿Nombre? Ayele. Muy bien. ¿Cuántos años? 18. Trabaja, estudia, ¿qué haces de su vida? Estudio peluquería. Estudia peluquería. ¿Tengo bien el pelo o merece otro corte? No, por ahora está bien. Por ahora está bien, muy bien. Si querés terminar con la cabeza agullada, avísame. Buenísimo. Bien, bien, Aye. Dígame, ¿muy fanática si lo arrasó? Bastante. A tal punto de que se va a acordar una anécdota, seguramente. ¡Uff! A ver, cuéntame. Una de las veces, la última. A ver. Fue mortal. La última, salí, saltando, re loca. A todo esto estaba con collo de mi novio. Muy bien. Mándale saludos al novio. Un beso para Martín. Muy bien. A todo esto estaba con collo. Empecé a saltar, a saltar, a saltar, que me bajó. Me dice, bueno, anda, metete al pogo. Me metí al pogo. Me caerá una trompada. Me metieron un codazo en el pulmón. Que terminé adelante de todo, aplastada. Ah, creí que había terminado internada. No, terminé aplastada. Fue lo peor, pero me subí y Pino vino. Me regaló un fernet. Me recompuse. Me levantó el ánimo. Allá arriba. Eso fue lo bueno. Todo gracias al fernet de Pino. Todo gracias al fernet de Pino. Muy bien. Bueno. ¿Se merece la entrada de esta chica? Sí. Muy bien, muy bien. Te ganaste una entrada. Uh, nos vemos allá. Gracias. Listo, nos vemos allá. Suerte. A ver, la última concursante. Se nos están yendo volando las entradas. Esto es buenísimo. A ver qué tal. ¿Qué tal su nombre? Cristina. Cristina. Muy bien, como la presidenta. Como la presidenta. Bueno. Che, muy buenos los tatuajes. Déjame enfóquenme acá un poquito. Muy bien, ¿eh? ¿Dónde más tiene tatuajes? Eh... Acá de Guasone, en la nalga tiene uno también. Bueno, tengo muchos, pero... Está bien, ese no lo muestro. Pero ese. Bueno, ¿fanático de Cielo Razo? Bastante, bastante. Muy fanático. ¿Qué tema es el que más le gusta? Bébelo de Cielo Razo. Muy bien. Escuchaba en la época que Cielo Razo tocaba en un barcito de San Lorenzo y bueno, tomaban algo ahí como las bandas que ven ahora García. Muy bien. ¿Cuántos años tiene usted? Bastante. 25, 25. Bueno, ¿y cómo eran esos primeros recitales de Cielo Razo? Y era una onda también bastante, no sé, de banda local. Bien, bien sonido de instrumentos, sin tanto toque ahí. Tanta producción. Claro. Estaba bueno escucharlo. O sea que una seguidora de toda la vida de Cielo Razo. Bastante. Así que bueno, usted se merece también una entrada, así que se le ha ganado un aplauso acá a Cristina. ¡Bravo! Así que bueno, siga nomás. Así que bueno, ahora seguimos con más Misión Rock TV. Nos vamos ahora con mi compañera Tefi que está en otro sector de aquí del parque. Gracias Pancho. Continuamos con más música y vamos a presentar ahora una gran banda rosarina, Reina Sedelia. Sarese el MQ. ¡Sarese el MQ! ¡Vamos al atención! ¡Vamos alasty mí! ¡Vamos al centro! ¡Vamos al riego! ¡Vamos al centro! Yo no quiero de acá Y me veo, y me veo, y me tengo que ver acá Y yo no quiero de acá Y si vivo, si vivo, si tengo la libertad Solo que me encanta para ver mi mamá Todo lo que me encanta, sigo en ti Si sigo en mi papadadad Toda la parte, sigo en mi realidad Toda la parte, sigo en mi papadadad Si sigo en mi papadadad ¡Buenos! Ay, como voy con mi paz, que bueno, si creo, de un consigno más bien. Es que yo me hiro, y puedo desensizar, que si me vuelo en la luna, si me siento la luna. Todo lo que me lleva para hacer, te va a dar, que bueno, ahora mismo. Como sigo y mirándome, porque no recuerdo eso que no voy en realidad. Como si vivo y que es una gravedad, no sé, como sigo y mirándome. Y yo la cruz, y yo la cruz, y yo la luz, y yo la cruz. Y yo la cruz, y yo la cruz. Y yo la cruz, y yo la cruz, y yo la cruz. 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 Y yo la cruz, y yo la cruz, y yo la cruz. 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 ¡Vamos!